¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! No pretendo ser tu dueño. Yo no tengo... Van a ir a este premio tan chingón, banda, por haber jugado una gran cantidad de nueve pendejes partidas. Gracias, güey. Me ayudas un ch... Este fue mi culpa, banda. O sea, yo sé que fue mi culpa, güey, pero inga, hasta tu madre con... Con todo respeto. ¿Cuánto? Un día, perfecto. No me caduca nada. Vamos a darle, pa. Vamos a darle, porque honestamente, pues, no he farmeado... Inga, tú, rápido, mapa chiquito. Bien, primer turno. No mames. Este vato tiene foto pay to win. Que el mundo lo sepa, banda. Ese güey es pay to win y le gusta la verga, eh. Digo, ajá. Le gusta la rea. Así se juega, banda. Así se juega. Sabiendo lo que va a pasar, men. Sabiendo que puedes poner al zorro en la primera jugada. Que te valga madre todo. Tú pon al zorro en la primera jugada y luego te preocupas por la vida, pa. Esa madre no llega. Imbécil. Eh, estúpido. Arresta. Oye, ¿qué le pasaba al men? ¿Por qué me está regalando casilla? Ir aquí me regala casilla, pa. Nash. A ver. A menos que lleve al gato al centro. Lo cual yo creo que en este momento sería la mejor jugada, eh. Llevarse al gato al centro. Bueno, sí. No. No, sí. Creo que sí. De hecho, sí. Creo que sería lo que más rápido pondría pareja la cosa, banda. Pero lo que va a hacer es ponerlo enfrente, mira. Ajá. Es que no entiendo por qué solo jugué al gato en el primer turno, güey. No me gustó esa... Ojo. Ese güey es güey. Ok. Está limpiando su mapa. Ese güey es bueno, eh. Ese güey es bueno, pero ¿cuánta vida tenía? Vale seis, güey. Con razón. Dos mil de vida, pa. Ok. Básicamente vamos a necesitar bajar dos mil de vida de puro guamazo chido. Uy. Ponemos esto aquí, men. No, me quiere quitar la casilla, men. Me quiere quitar la casilla con su pendeje gato. Pa, te lo juro. Me la quiere quitar el hijo de su... No. A ver. Uno, dos... Payaso Bob. Payaso Bob, ¿qué fue lo que te pasó? Querían un peón y te... Es que no sé si poner al payaso Bob, men. Porque él me va a quitar la casilla del centro. Obviamente ahorita, pa en corto, prácticamente lo va a hacer. Uy. Está bien. Dejo al payaso Bob. Así voy robando terreno. Él podrá tener un fobie de seis, men. Pero si le robo terreno, su fobie de seis varos va a perder mucho valor. ¿Ok? Ay, no. Me dio un gatazo. No, un gatazo, pa. Demasiado daño. Pichidaño, pendeje. De hecho, quiero curar ya a este pendeje, eh. Quiero curarlo ya. Ya, 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 ya. Ese golpe podría ser pegrilo. Ok. El puerco viene a robar terreno, men. Entendible. Pasable. Ay, ese agüito. ¿Qué te pasó, pues, mi amor? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no te gusta chupar nepe? Ok, 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 ok. Tenemos que funar a ese gato, obviamente. El payaso tiene que adelantarse lo más que se pueda, men. El payaso lo tenemos que adelantar en chinga. Cui. Y cui. Para robarle terreno, pa. Luego este puerco aquí. Cui. Y cui. Perfecto. Perfecto. Luego. Ponemos esto aquí, men. Podría invocar su zorra. No, mejor ese wey que se quede ahí donde está. Y luego con este, men. Uno de dos pesos, men. Para que luego me den tres y yo pueda poner el moco en el centro. ¿Entiendes lo que te digo, pa? Poner el moco en el centro es una jugada got. Ponemos este puerco aquí. Y si te fijas, ahí ya son dos mil de daño, men. Ay, no. Luego no voy a poder poner al moco. Me va a hacer falta un peso. Me va a hacer falta un peso. Yo no pretendo ser tu dueño. Yo no tengo vanidad. Tú, tú, tú. Ponemos una batula. Así cuando se lo chingue es que, fíjate. Entre todos los que tengo en el mapa, wey, hacemos más o menos dos mil de daño. Pero esta cosa tiene dos mil doscientos. Entonces, con el daño de la batula, tal vez lleguemos al daño. Y si no, pues ya vemos mañana. Solamente tiene un fobie puesto, wey. Como que le gusta jugar fobis caros, ¿no? Ay, perro, mamá huevo, concha de tu madre. Se complicó la cosa, banda. La cosa se ha complicado, chaval. Porque el perro empezó con eso. Ok, 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 ok. Se nos complicó, se nos complicó, pa. Se nos complicó, men. Oigan, ¿me podré funar al piedroso, men? A ver, serían quinientos, wey. Digamos, mil, mil quinientos. No, ni de chiste, ¿verdad? Ok, banda, pues vamos a apoderarnos de esta casilla con batula, men. Y todos los demás. Hasta, ah, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Inga, tú ya me estorbes ese, wey. Inga, tú, pues este vato que se vaya a curar, guacho. Este vato que se... Tú vente para atrás, papi. Y ahorita ponemos una oveja. Vete a la ñonga, pa. Es que este puerco lo quiero curar, men. De hecho, lo voy a llevar hasta la casilla de acá. A mí me vale más. Pero necesito que se fúen a batula, guacho. Sí ocupo ya que se fúen a batula, eh. Changos, men. Changos, men. Las jugadas ya no me salieron como quería porque invocó a este pendeje. ¿Qué nivel será, men? Qué raro que alguien juegue ese, wey, eh. Dos mil doscientos de vida también tiene. No es mucha, banda, honestamente. Honestísimamente, pa. No es mucha vida, men. Ojo. Sigue, sigue limpiando, wey. Me quiere venir por todos lados, eh. Me quiere venir por todos lados. Si está limpiando tanto es para venirme por todo lado, pa. Todo, todo. A ver qué hace, wey. A ver qué hace el pendeje este, men. Necesito a la oveja para amenazar, wey. Ok. Y se fue una S. Perfecto. Inga, tú. Quedó muy cerca, men. Quedó. Ay, pero no lo puedo chingar así, ¿verdad? ¿Cuánto daño? Dos mil. Quiniento, mil, mil, quiniento. No me lo chingo, men. No me lo chingo, men. Ah, qué cerca, pa. Qué cerca. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita amenazamos con la oveja, wey. Ahorita amenazamos con la oveja, padrino. Ojo, desgraciado puerco, mamahuevo. ¿Qué le pasaba? A ver, sí necesito la oveja en chinga, ¿eh? Es que se quedó corto de vida, banda, pero igual así no me lo chingo. Tú vete a curar, padrino. Tú vete a curar. Tú ya estás visto para irte a curar. Luego tú, mi amor, ocupo la oveja aquí. Aquí donde está el payaso. Entonces tú quítate para atrás tantito, bebé. Y luego tú, tú, señor homúnculo, también vete para atrás, guacho. Vete para atrás. Y luego, señor oveja. O es que ni siquiera hace falta la oveja, ¿eh? Yo creo que con el otro, wey. No, sí, 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 sí. La oveja amenaza más, pa. La oveja amenaza más. Está mamalona y así. El único problema, ¿saben qué es, wey? Ya no tengo para poner más fobie. Ya no tengo para poner más fobie. Este wey si lo dejo aquí me lo podrían funar. Este wey si lo dejo ahí me lo podrían funar. Y la oveja se puede cargar a cualquiera de esos men. Bueno, no a cualquiera. De hecho, tendría que ser a este men. Este es el que me quiero chingar. Ya no puedo poner más fobis, wey. Es mi pedo. Porque si él ahorita invoca uno de apeso, men. Y se apodera de la casilla, yo mamo. O sea, de hecho, es lo que tiene que hacer, wey. Invocar un fobie de apeso, quedarse esta casilla. Y yo quedarme todo pendeje viendo cómo me parten la ñonga. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Viene a por mí, guacho. Ah, ya está corriendo el puñetas. Ya está corriendo el mion. A ver. Se va a cierro. Ojo, ojo, ojo. Ok, tiene que correr más. Está bien. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no se da la gana que... Ah, ah, ah. Este men... Ojo, ojo. Ok. Que quede bien clara una cosa, banda. Todos los vatos estos que acaban... Te dije, wey, que iba a poner uno de apeso, el perro. Mierda, el mamagüevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pendejo. A ver, a ver, a ver, puñeto, oye. Este puerro... La oveja, men. La voy a poner arriba. Y ya. Esa va a ser toda mi jugada, wey. Poner la oveja arriba. A ver. Creo que ya no voy a curar a este wey, banda. Creo que tengo que ir pa'l frente. Pa'l frente como lo macho. Culone. A ver. Ponemos primero que nada esta aquí. Luego este aquí, men. Quiero un semen. Luego este aquí. Luego este aquí. Lamentablemente, papi, te vas a apurar pura mauser. Vente pa'cá. Vente pa'cá, papi. Ahí te quedas. Y ahorita va a poner su... Pues mira, si tengo que sacrificar la oveja para chingarme a este cabrón. Y apoderarme de la casilla, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago, neta. Yo puedo, yo sacrifico. A mí me vale más. A ver, pues. Es que el... Este wey, banda... Este wey de tres pesos, men. Sí vale la pena... Pero es que se lo podría llevar a curar, ¿eh? Sí vale la pena andarlo envenenando, men. La neta. Ojo. Ay, perro. Ladronzuela. Ven y ven y ven a robarme a mí. Ok, banda. Ay, perro. Me quiere rushar a mí, neta. Neta. ¿Te crees así de chingón, pendejo? ¿Te crees así de riatudo? Estúpido. Ojo. Y se va eso para arriba. Es que si lo enveneno, banda. Luego va a irse a curar, wey. Y me voy a quedar como estúpido. A ver. Y si voy hacia abajo, men. Mil cuatrocientos. Esta cosa me pegaría mil. Y este puerco no llega. Pero... Pues yo voy a chingarle a este, men. Voy a ching... O sea, voy a chingarle, obviamente, a... Voy a poner a este puerco en esta casilla, men. Y le ching... ¿Te crees un culo, banda? ¿Cree que me va a rushar a mí? Por favor. Mugroso, apestoso, hijo de tu. ¿Cuí? ¿Vale, perro? Y gatú, pero tengo que rostizar a mi propio fobie. No me gusta la jugada, men. No me gusta la jugada de rostizar a mi propio fobie, pendeje. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no... Ándele, perro. Ahí le damos a ese. No, aguanta. Aguanta, aguanta. Así no. Así. Creo que con esos tres no me puede funar a la oveja, men. Llamadme loco, chaval. Pero creo que con esos tres no me puede... Uy. Así robo terreno. No, 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 no. No sea pendeje. Así no. Así. Así. No mames, ¿por qué no cayó? No mames, ¿por qué no cayó? Vete bien, arañón. Ponga, guacho, ¿por qué no ha caído? Inga, saturroña, cuy. No mames, ¿por qué no cayeron? Cuy. Ok, ok. Le damos aquí, guacho. Le damos aquí, men. No me encantó, eh. No me encantó, pero entiendo por qué lo hice así, güey. No me encantó, pero entiendo por qué. No me encantó. Porque me puede funar el zorro muy fácil, pero si me funa el zorro, este puerco se jala para adelante y me lo ando chingando, ¿eh? Entonces, me gusta más o menos. Aquí podría venir a intentar electrocutarme o chingármelo, güey. La oveja no me la funas, güey. Tiene 1,700. Ojo. Me quiere funar. Ojo, ojo, ojo. Te los enveneno a todos, ¿eh? Te vas a ir a tomar por culo. Me encanta. Me encanta. Ah, lo sabía. No podía ser tan pendejo. Ok, no me vas a funar la oveja, güey. Desde ya te voy avisando. Tiene 1,700, güey. A lo mucho bajas 1,500. A menos que... No, no me la funa. No me la funa. No sabe sumar. Aprende a sumar primero, imbécil. Ve a la escuela. Vete a la escuela, estúpida. ¿Por qué crees que la puse ahí, baboso? Porque yo sabía que no podías. Tampoco me puedes funar el robot. Pendejo. ¿O sí puede? No, no puede. No puedes. Y me va a regalar el bebé. ¿Qué pasó, pues, mi amor? ¿Y tus jupleis? Ese te lo chingo, ¿eh? Si me chingas a mi zorro, te chingo a este pendejo. Saludos. Si me chingas a mi zorro, te chingo a este pendejo. No hay de otra. Así está pensado por la divina máscara del sexo. Ajá. Ay, ya está corriendo el güey. Ya está corriendo el güey, tiling. Ya está corriendo el güey, tiling. A ver. Retrocedió el puerco, ¿eh? Retrocedió el puerco. Eso solamente significa miedo, pa. Ese pedo solamente significa miedo. Así que vamos a atacar. No es... Sí. ¿Qui? Vale, pendejo. Atacamos, pen. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que porque tú eres culón y no atacas yo no te voy a atacar a ti? ¿Estúpido? 1,400, pa. ¿Qui? ¿Qui? No sé sumar yo tampoco, ¿verdad? No sé sumar yo tampoco. No, no me lo chingo. No me lo chingo. Se cancela todo. Se cancela todo. Nos llevamos a este puerco a curar, guacho. Nos llevamos a este puerco a curar. Ponemos esta cosa aquí, men. Total que no tiene manera de funármela. ¿Qui? Luego llevamos el bot hacia abajo, men. ¿Qui? Ahí domino. Y ponemos este puerco acá. Eh, perro, eh, perro. No me puede funar con ese a ninguno de estos dos, men. Y aquí tengo amenazada. Con este amenazo al zombie y al otro pendejo. Y con este amenazo a lo que sea que quiera venir a ponerme, güey. Me la pelas de una manera que jamás te imaginaste, papi. Me la estás pelando bien. Horrible, tú, pinche de rewit. No, pobre de rewito, pendeje, banda. No sabe dónde están lloviendo los chingadazos, güey. Atácame, pues, güey. Cuento que su piedra va a salir corriendo, men. Cuento que su pendeje piedra va a salir corriendo. Toda culona, toda pendeje. Corre, pues, perro. Corre, corre. Échate a correr, hijo de tu pendeje. Ay, va a correr, güey. Te estoy diciendo. Ahí te los enveneno a los dos, eh. Saludos. Quiere que le envenene a los dos, banda. Eso es un chingo de daño, eh. Sí lo ando firmando, men. Sí lo ando firmando. Él lo que quiere es con su vato eléctrico que yo me acerque para darme electricutaciones, pa. Anastasiales. Pero si le puedo envenenar a los dos, yo ataco con la oveja, güey. Porque no los puede curar a los dos a la vez. A menos que... Ojo. No, pues, estás pendeje, güey. ¿De qué te sirve eso? Qué buena pared, pa. Qué buena. Grande tu pared, pendejo. ¿Qué tal va mi corazón, güey? Ah, está enterito, pa. De hecho, él tiene más daño que yo, güey. Ojo. No llega. No llega el pendejo, güey. Ok. ¿Qué pasó, papi? ¿No decides? ¿No decides cómo quieres que te parta tu madre? Eh, eh. ¿Estúpido? Ok, ok. Ok. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby. Si pongo este pendeje en el centro. Uno, dos. Aquí, Harkannon. Un, dos, tres. Sí llegaría Harkannon, men. Si pongo este pendeje en el centro. A ver, uno, dos. Mil, quinientos. Y Harkannon. Se chingan ese güey. Este también se lo podría enfunar por el daño de Ajá. Pues el zorrito que vaya para adelante, pa. Tú, mi amor. Ponte aquí de una. Vele partiendo a su madre ese güey. Y tú, mi amor. Ponte aquí. Y tú, baby. Chiquita baby girl. Y si lo pongo en el centro, pa. Y dominamos ya el centro de una. Y tú, mi amor. Ponte aquí. Ya recuperé mi centro, guancho. Esta sigue amenazando a todos sus pendejes. Y el homúnculo. Pues está ahí dándolo todo, ¿no? De hecho, el homúnculo vamos a llevárnoslo hasta acá. Vamos a llevárnoslo hasta acá. Perfecto, pa. Perfecto. Ahorita va a ponerme un Juan Cañones aquí. Para darle una al payaso gratis. Te lo juro. Te lo juro, pa. O me va a chingar el mono que jala gente, men. Es una buena jugada chingarse el mono que jala gente, eh. O sea, chingarse a este, pa. Pero ya hizo su ch... Ay, lo fue a curar, men. ¿Qué pasó, mi amor? Ahora, ¿quién le está haciendo daño al corazón del otro? El payaso aquí lo fastidia mucho, eh. El payaso aquí lo fastidia. Y con el zorro detrás, banda, si pone un Juan Cañones aquí. Lanzador de cocas de piña, yo le pongo un zorro aquí. Y a mimir. Eh, perro. Todo está pensado estratégicamente. Porque se me acaba de ocurrir, güey. Esa madre es nivel 11. Ay, se está rinconando el güey. Ojo. Está bien, pendejo, banda. ¿Por qué no puso al Juan Cañones? ¿Estás bien, carnal? Carnal, estás bien. ¿Estás bien, güey? Al chile, o sea, ¿por qué no puso al Juan Cañones, güey? Tenía que poner... Todavía puede, todavía puede. Todavía puedes redivirte de tus pecados, Drewin. No seas pendejo. Pon a un Juan Cañones aquí. Aquí, ándale. Ya tapaste el camino del perro. Ponlo aquí. Ponlo aquí, pa. Ponlo aquí. Dispárame. Eso no es un Juan Cañones, güey. No seas imbécil. Ok, banda. Está pendeja el rival. Ya no tiene dinero, güey. A ver. No me puede funar el payaso con lo que invocó, men. Ni de chiste me puede... Que le haga daño al corazón, dice. Uno. Dos. No me lo puede funar con nada, güey. No me lo puede funar con nada, pa. Sí, porque viene el payaso y luego que viene... Nada, güey. O sea, me la está pelando bien, Riatude. A ver, nos vamos hacia atrás, pa. La oveja que se quede ahí. Porque como sea, ni llegue el güey. Y el zorro, pues está bien también. Ay, todavía le falta curarse un poquito al zorro, eh. Baby, hoy no vamos a... De hecho, voy a poner el zorro aquí, men. Porque como sea con nada, llega el güey. Está bien puñetas el vato, banda. Le estoy rushando el corazón ya. Baby, hoy no vamos. No sé por qué no invocó a Juan Cañones, banda. Su única jugada posible es poner este puerco de sacrificio aquí ahora por pendejo. Ojo. Ojo, piojo. El vato quiere atacarme con un payaso mientras su corazón está bien funado ya. Un capo, eh. Un capo, güey. Me está dejando rusharlo, pero él va moviendo su payaso hacia adelante. Creo que hasta lo voy a ignorar, banda, para rushar, eh. Creo que ya voy a rushar yo, güey. Ya me va la ñonga esto. Ya me va la ñonga tu payaso y todo tu desmadre. Yo voy a rushar. Ojo, ahí le puedo robar la casilla, men. Ojo, ojo, ojo. Que los envenene, dice. Que los envenene a los pendejos, dice. Dice, pa. Dice. Venga, tú que le salte. Dice que envenene y salte. Vete a la ñonga. Qué agradable sujeto, güey. Voy a envenenar a este pendejo. Voy a saltarle a este. No, man. Bueno. Si le salto, güey. Hay probabilidad de que valga a ñonga la vida, eh. A ver. No, pa. Hay que envenenar y hay que retroceder, pa. Envenenamos a este pendejo y retrocedemos, güey. Hasta que ese güey se muera. Esa es la mejor jugada siempre. Dejar que ese güey se muera, güey. Vamos, padrino. Vamos, padrino. A menos que se lo pueda funar de una. Oigan, creo que se lo puedo funar de una, güey. Creo que se lo puedo. Güey. Vamos, pa. Vale, pendejo, güey. Ahí estamos, men. ¿Cuánta vida se quedó? 800. Jeje, jeje. That's all, güey. Perfecto. Y... Duermas. Estúpida. Ok, falta el daño así, funable. ¿Qui? ¿Qui? ¿Qué pues, mi amor? ¿A quién vas a electrocutar? Ay, pendejo, se movió. ¿A quién vas a electrocutar, mi pendejo? ¿Y tú, papi? Pártale a su madre ese güey. ¿Qui? Y... ¡Qui! Perfecto. Perfecto. No pude invocar nada, pero le chingué un fobie muy perrón. Lo malo es que ahora él tiene muchos ataques, ¿eh? Pero a ver cómo lo mueve, pa. A ver cómo lo mueve. Aparte, el corazón acaba de sufrir más. Mi corazón. Tucún, Tucún, Tucún. Y de cuatro ataques, güey, me chingo el corazón. Todo va a depender... ¡Ojo! Me quiere chingar al mono, men. Ah, porque si viene con el homúnculo y le da ahí uno, banda. ¡Qué mal jugado, banda! Tenía que poner el homúnculo aquí. Bueno, no tanto, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Se vuelve loca. Está loca. Está loca el pendejo este, güey. Esa cosa se la funo de un venenazo, ¿eh? O bueno, no sé. ¿Cuánto pegas, güey? Cinco chingos. Sí, se lo chingo de un venenazo y me apodero de la casilla. Y luego nomás le rompo el corazón a puro madrazo limpio. Me encanta. Pero no he hecho nada con el homúnculo, men. O sea... No he hecho nada. Para mí la jugada era con el homúnculo funarse al bicho este, pa, para que se pusiera aquí en el centro. El payaso donde estaba ya podía pegar doble a la oveja. O sea... Aquí le rusheó, pa. Aquí le rusheó. Si se queda así, aquí le rusheó. Y no está invocando nada el imbécil. Aquí fácil podía poner al güey que envenena. Es que esa no es la jugada, pa. Te lo juro. Acabas de regalarle, mela. Ojo, me brincó, güey. Es que, güey, esa no es la jugada, men. Esa no es la jugada. Guáchate esto. Uno. Dos. Oveja. Y Gigi. O sea, ¿qué pedo con ese güey? Pichi jugada, pendeja, se aventó, pa. Gigi, pa. O sea... Eh. Me sobraron ocho llaves, güey. No mames. Para esto me levanté. Para esto vine a jugar, pendeja. Sí la jugó bien con el culo al final, eh. Chale, qué triste que un enemigo caiga así de pendejemente después de haber jugado chido, men. Al inicio. ¿Qui? Top 49. Papichulo. El mejor jugador de fobis de este canal. Hasta la próxima. Chao, chao. Perros, culones, preciosas, divas.